Sí, estamos trabajando sobre esto. Son trabajadores del penal de Ocozocoautla que fueron detenidos, secuestrados. Y estamos trabajando en eso y en otras investigaciones, pero ya estamos actuando. La instrucción es que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad. O sea, que no piensen que es como antes, de que pueden cometer delitos y tienen a García Luna o a su equivalente, ¿no? que los va a proteger. Ya no hay agarraderas. Entonces, el gobierno no es cómplice de la delincuencia. Entonces, que no estén pensando que somos iguales para que no dañen a nadie. y vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. No, no sabemos. Al parecer es una confrontación entre grupos. Que eso es ahora lo más relevante, lo más común que se enfrenten grupos. Pero, pues, no tienen por qué. Bueno, ni en el caso de ellos mismos no tienen por qué hacerse daños. Hacerse daños. Y mucho menos si se trata de gente que está cumpliendo con su responsabilidad o de ciudadanos inocentes. Sí, eso lo deseamos. O sea, lo deseamos y vamos a esperar. El señor presidente pide justamente por los que se mostramos la distribución de varios mandos. Eso se lo informamos en la mañana. No. No, acaba de salir ahora. Según me dicen. Pero lo mejor es que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Ya ven que salió un amlito. Ah, ya no puedo hablar de eso. Que habla el amlito y dice lo que diga mi dedito. ¿Eh? ¿A dónde hay? ¿Tienes uno? A ver, pásalo. No, pero ya este es Isabel. Fue Isabel, ¿eh? No. Esto lo hago también por los que viven de esto. No, a ellos no. Para nada. ¿Qué diga mi dedito? Me canso, canso. Isabel, prepárate para la muta. Adiós, adiós. Gracias. 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 Gracias.